contenidas en los milagros. Hay milagros, el milagro puntual, la acción que pasó per se, pero hay detrás de cada una de esas acciones una verdad reveladora que el Señor nos quiso mostrar. Y pedimos al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía, el que nos lleva de la mano en cada recorrido durante todo el camino, que Él sea con nosotros y sea de provecho. Comenzar por hablar de lo que es un milagro. Mis hermanos, se entiende como un milagro a un hecho atribuido solamente a una intervención divina y que no puede explicarse de acuerdo a los principios naturales o científicos. Por eso escuchamos la expresión que dice, ocurrió un milagro cuando algunos mismos médicos, doctores, que su base de formación es la científica, como todas las carreras prácticamente, que cursamos en una universidad y del profesionalismo. Todo es basado en el método científico, en aquello que puede ser humanamente demostrable, que obedece a principios naturales de lo que observamos, ignorando a veces que la misma naturaleza es un don de Dios y que Dios reserva el derecho en su soberanía de hacer a veces cosas que aún no le encontramos la explicación. O que si bien pudieran explicarse por qué se dieron, no esperamos a veces. Y a veces ocurre con los eventos naturales. Ok, sucedió por esto, pero nadie sabía. Y fíjese que la ciencia, si hay algo que reconocer, es que ha llegado a grandes pasos de avance, prediciendo muchísimas cosas que suceden en términos de la naturaleza. Pero hablamos entonces que decir un milagro es un hecho que solamente se puede atribuir a la intervención divina, porque no hay otra explicación. Y el Señor Jesús, aquí, en presencia, en persona, en la tierra, hizo muchos milagros detrás de los cuales se esconden. Y digo se esconden porque hay que acercarse a Dios, hay que meditar en la palabra, hay que meditar en cada acto de esto, para que el Señor en su misericordia comience a revelarnos. Y quizás cosas que aún no hemos escuchado, cosas que nosotros mismos no hemos visto. Siempre la palabra de Dios no deja de sorprendernos. Cuando cada día te acercas a ella y leyendo un verso que tienes tiempo ya leyendo, que ha leído varias veces, te sorprende cuando viene sobre ti la revelación de Dios sobre un aspecto. una revelación mucho más extendida, que no niega lo que está detrás, lo que Dios te había dado hasta ese momento, sino que te ensancha el conocimiento. Y eso hace que tu fe se fortalezca y que tu corazón pueda estar mejor dispuesto. El propósito de los milagros en Jesús era más que nada mostrar la compasión por los demás. No era exactamente el propósito de alcanzar a mostrar o a demostrar su poderío y con ello quizás alcanzar una posición política que le permitiera llegar a lograr los planes que él traía. No. La primera intención de los milagros de Jesús era mostrar la compasión que venía directamente desde el Padre, el amor de Dios para con la humanidad. Él representaba a Dios y así lo hizo. Él era en la tierra en ese momento el embajador enviado de Dios con toda la Deidad, con todo el poder, con toda la característica del Padre. Y por eso, la primera intención en cada milagro era mostrar la compasión de Dios. pero no dejaba de verse a través de esto el poderío manifestado, el poder sanador del Señor sobre todo, porque eran cosas que nadie podía hacer. Eran cosas que en ese momento la ciencia, el conocimiento humano no podía abordar ni tenía la forma de abordarlo. y por eso hay casos que vamos a ver con el favor de Dios que ya tenían años, décadas de padecimiento y que nadie podía dar solución. Y también vamos a estar viendo como elemento principal que había en condiciones para que pudiera darse un milagro. A pesar de que hubiera una situación que ameritara la intervención divina para que ocurriese un milagro, había un elemento que ha sido el elemento desde la creación del mundo y hasta hoy el ingrediente principal para encontrar para que las cosas en Dios tengan sazón, el ingrediente principal. Y me refiero a la fe. Me refiero a la manifestación de creer que Jesús es el Hijo de Dios y de creer que Él puede hacer lo que tú quieres que haga. Y por eso veremos expresiones cuando el Señor le pregunta ¿Crees que puedo hacerlo? ¿Quieres que lo haga? para provocar un paso de fe en ese acto. Y por eso también veremos que hubo lugares aún lugares donde era procedente el mismo Jesús que no pudo hacer milagro porque faltaba el elemento de la fe. La creencia en que Él era el Hijo de Dios y que podía hacerlo. que triste que penoso que estando todas las condiciones dadas que teniendo el que puede resolver el asunto pues nosotros no logremos ni gocemos de los beneficios por falta de fe. Y porque así dice la palabra es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay crea que Él es el Hijo de Dios y que Él puede ser el galardonador de todos aquellos que le buscan que se acercan a Él Él lo puede hacer pero creyendo que Él es el Hijo de Dios creyendo y validando en nuestras vidas el sacrificio que Él vino a hacer por nosotros y podemos entonces nosotros con convicción decir acaso hay algo imposible para Dios que Él no puede hacer por nosotros si hay cosas imposibles cuando falta el elemento de la fe en nuestras vidas cuando no aflora la fe mis hermanos Jesús en términos de los milagros como les comentaba procuraba buscar la fe y no la fama procuraba que con cada acto se fortaleciera la fe de muchos y no la fama sin embargo vamos a estar viendo algo que pudiéramos decir a través de los milagros lo que no logran los milagros lo que no logran las señales cuántas veces podemos ver nosotros que hay personaje de preponderancia que conocieron conocieron el poder manifiesto de Dios los vemos nosotros con esos reyes grandes que el Señor usó en sus planes y propósitos perfectos Ciro el grande Darío Nabucodonosor hasta el propio faraón de Egipto fueron testigos de la manifestación de la gloria de Dios y la misma palabra de Dios nos dice hablando de Ciro mi siervo mi ungido le llama a Dios y dice más nunca me conociste entonces vamos a hacer un recorrido con el favor de Dios hasta el tiempo que Dios así nos lo permita pero teniendo en cuenta que hay que pedirle al Señor que se cumpla en nosotros el propósito por el cual el mismo Dios vino y hacía los milagros que así también aumenten nosotros la misericordia y la compasión en nuestra vida para con los demás como lo manifestó Dios a través de Jesús pero que también se fortalezca nuestra fe de saber en el Dios en el cual está nuestra esperanza de que podamos reafirmar reafirmarnos en el poder que tiene nuestro Señor y por ende en las promesas que le ha hecho para nosotros porque aunque haya tardado el tiempo aunque las cosas no hayan sucedido todavía sus promesas son sí y amén y en esto hay una intención de parte del Señor Jesús la había en aquel tiempo cuando sucedieron cada uno de estos eventos de que saliera de ahí fortalecida la fe de esa persona que recibía el milagro de todos los relacionados de él de todos los que estaban ahí en la muchedumbre en la multitud que a veces ocurría de aquellos que eran incrédulos como los fariseos que solamente ponderaban la religiosidad y vivían ante una hipocresía pero mis hermanos para ti y para mí que hoy día en el año todavía 2020 nos llegan esas enseñanzas como un regalo de Dios como un bálsamo del cielo así que estemos por esto solicitos para ver las enseñanzas que el Señor ha de traer a través de nosotros reconociendo que los milagros los milagros tienen el propósito en Jesús demostrar su compasión y no exactamente demostrar su poderío político aunque a través de ello dejaba ver el poder que habitaba en Dios procuraba buscar la fe y no la fama porque él vino a predicar el evangelio él vino a predicar la palabra de Dios un saludo se acerque a través de Dios que el Señor